Bienvenidos a tu canal Mundo Dragon Ball Gracias por pertenecer a esta gran comunidad En esta oportunidad te queremos dar una gran noticia La apertura de nuestra página web www.mundodragonball.com También queremos mostrarte nuestra nueva adquisición Es una aplicación que la puedes encontrar con el nombre de Mundo Dragon Ball Desde esta increíble aplicación puedes observar todos los capítulos de todas las series Desde Dragon Ball hasta Dragon Ball Super Puedes descargar esta aplicación desde la Play Store O si no, te dejaremos el enlace en la descripción de este video Disfruta todas las series a través de nuestra aplicación ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puedes descargar yMS ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Achini, Tecfio! ¡Achini, Tecfio! ¡Gracias! ¡Yav backwards! ¡Estoy posible que el Nerecho de un destino de la raíz. Casi fue el PRI Hora. ¡ BETO psípatía que fuera de直接 conν wouldreo! ¿Que Shameicos de los novedades de entre asiduos a quien aceptó una llama? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sorry, but I have more important things to do than play games with you. You won't get away. ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! ¡A destruir! ¡Gracias!! ¡This is it! Time to see if you really have found a level beyond Super Saiyan! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!